Sos una excelente persona, y bueno, nosotros, quienes te conocés, te queremos muchísimo, sobre todo por el tipo de persona que sos. Y el agradecimiento a vos por tu llamado, y bueno, este... A Sandra, Antonio, Adolfo, a Miriam, a todos que están prendidos en la página de Facebook de Mariel, y bueno, están todos deseando lo mejor para tu día. Sí, 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 están todos, recién estabas charlando con Sandra por acá, así que... Al firme, siempre. Mariel, ¿para cuándo se termina el CD? ¿Estamos con una ansiedad? No, no, tiene su proyecto, todavía va a faltar, tiene para un par de meses todavía. Recién estamos grabando, por empezar a grabar el tercer tema, así que falta, va a faltar algo, algunos meses más. Pero bueno, tranquilos, tranquilos, porque debemos dejar un buen producto también. Sí, sí. Y bueno, se está trabajando a conciencia, con mucha responsabilidad, en los estudios de Hazabritos, con los arreglos de Javier López, de Hazza también, con temas propios y con temas de Hazza, y algunos temas que ya tienes como adelanto. Pero la idea que es la mayoría, que el 80% de este trabajo sea de actores uruguayos. Oh, qué importante eso. Sí, y este, para darle difusión a nuestros autores, que la verdad, tenemos muy buenos autores, y está bueno que ahora con todo lo que hay, con todas estas herramientas divinas que tenemos para proyectarnos hacia el exterior, y está bueno que se muestren los valores que tenemos aquí, ¿no? Sí, sí, indudablemente, que son muchísimos y de muy buena calidad, ¿no? Sí, exactamente. Y es por eso que apostamos, más que nada, al trabajo de los autores uruguayos. Y bueno, esa es un poco la idea, pues va a haber un par de temitas que de repente no son de autores uruguayos, porque ya estaban en los planes grabados, pero yo te digo, es lo mínimo. Uno de los que ya tienes como adelanto, que te vas a arrepentir, que es un tema de... Los autores son Marlow Rosado y Jorge Luis Piloto, que yo publiqué algo, una anécdota muy linda que me pasó con Jorge Luis Piloto, que es autor de casi más de 500 obras, casi nada, y se ha escrito para Gran Combo de Puerto Rico, para Gilberto Santa Rosa, para Miriam Hernández, para Oscar de León, y entre otros, ¿no? Para Olga Tañón, y es el autor, es uno de los autores del tema Yo No Sé Mañana, y bueno, le llegó el tema mío y me mandó tres líneas que para mí fueron súper importantes, donde él pone de que me encantó el tema interpretado por mí, y que tenía una voz privilegiada, y bueno, me sentí como la nube, realmente una persona, se ve que es una persona divina, porque se tomó el tiempo de contestar y de premiarme con esas tres líneas, que la verdad fueron increíbles. Bueno, es que te lo merecés, no es por uno alabarte tanto, pero... No, pero uno piensa que esa gente, me entendés, Sergio, que esa gente está como en otro mundo, y que por ahí, no, 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 o sea, tomarse el tiempo, yo solamente tomarse el tiempo para responder, me pareció de una grandeza increíble, y me súper emocionó, y está bueno, digo, yo lo tuve ahí un tiempito, Sandra Lozaga, porque yo se lo había contado, pero no lo quería decir, porque a veces cae como... A ver, ustedes me conocen, yo soy bastante de perfil bajo, y no, no... Pero digo, esto me pareció importante, súper importante, este, compartirlo, porque es un premio para todos, ¿no? Como yo también se lo mandé a Jasa, digo, esto lo comparto con todos, porque es un trabajo de... No solamente mío, o sea, yo sola no hago absolutamente nada. Claro, claro. Trabajo en equipo, entonces está bueno compartirlo. Bueno, Mariel, el agradecimiento nuevamente por tu llamado, y bueno, como lo dije hace un ratito también, no quiero ser muy reiterativo, pero el agradecimiento, y gracias por ser como sos. Por eso, que te queremos, no solo acá, en todas partes del... La gente que te conoce te quiere mucho. Más allá de lo que cantás, que sos una diosa, que te lo digo siempre, sos la uno del Uruguay, como se dice vulgarmente, no hay quien te pise el poncho. Bueno, muchísimas gracias a vos, a Sandra, que también fue la promotora de toda esta idea divina, de poder comunicarnos, y bueno, nada, siempre estamos atentos al programa, y muchas gracias a vos siempre por difundir nuestra música, por darle para adelante a los intérpretes uruguayos, que haya Sergio Reynoso por muchísisimos años más, y que pases muy feliz el día de tu cumple. Bueno, y muchas gracias. Mirá, Sandra me escribe acá, dice, Mariel Divina, besos. Enormes, dice Muñequita, Jorge Luis Piloto, dice, dijo la verdad, Mariel. Sí, es la verdad, era un top secret. Sí, es verdad, entre ellas tenemos como nuestros secretitos, y yo se lo había comentado, y bueno, ella como siempre, mantenía esto también en reserva, y bueno, está, pero digo, por eso, me pareció importante compartirlo, y está bueno, es un premio para todos. Bueno, Mariel, un beso enorme. Gracias, gracias Sergio, que pases, pero muy feliz, un beso para toda la gente de la radio, para toda la gente que te está escuchando, que sé que es mucha, y bueno, feliz domingo para todos. Muchas gracias, Mariel, un beso enorme. Gracias, chau, chau, chau.